Hola, hola, bienvenidos a esta nueva edición del podcast de La Carpeta de Cristina. Antes de comenzar, quiero darles las gracias a los que apoyaron el video anterior. La verdad, no esperé que les fuera bien, y nos fue bien, nos fue bien. Para lo que es el promedio del canal, estamos super. Así que, muchas gracias a los que lo apoyaron, a los que están ahora, y si no lo han escuchado el podcast anterior, bueno, los invito a que vayan cuando tengan un tiempito ahí para acompañarlos en sus viajes o en sus aseos de la casa, lo que sea. Ay, me cansé, ando un poquito asmática hoy día. Ya, les cuento. Ahí lo que nos trae, como ya lo vieron en el título, es el tema de la pobreza y el esfuerzo en la literatura. Creo que lo escribí al revés, no sé cómo suena más bonito. ¿Por qué escogí este tema? Vamos a hacer así como bien rapidito todo para no aburrirlos. Porque un poco de contexto. Yo hace un mes atrás entré a un club de lectura, y leían... todo tipo de literatura universal. Y... Que por cierto se llama Los Jinetes de Papel, los pueden seguir en Instagram. Les voy a dejar el link aquí en la descripción. ¿Y qué pasaba? Que con Los Jinetes de Papel había libros que yo no conocía. Y me tocó leer uno que era El Profesor, de Charlotte Bronte. Que por cierto, todavía no tenemos la sesión. Al momento de la grabación no he tenido la sesión de ese libro. A todo esto, estoy grabando esto antes de escribir el blog. Por un tema de tiempo solamente, porque se me dio la oportunidad de grabar ahora. Así que el blog lo escribiré después. Así que igual quedan invitados, como siempre, a que vayan al blog a ver como más en profundidad. Cuáles son las cosas que les estoy explicando aquí. Ya. ¿Y por qué me llama la atención El Profesor, de la Charlotte Bronte? Por si acaso, yo soy pésima pronunciando idiomas extranjeros. Así que me disculpan si pronuncio mal algún nombre en algún momento. Me interesó porque, para los que no conocen este libro de la autora. Que por cierto, es la misma autora de Jane Eyre. Para los que les gustó ese libro, les recomiendo 100% El Profesor. En este libro, el protagonista es un... Un noble, se puede decir. Un aristócrata. Pero que, quedando huérfano, quedó como a la merced del cuidado de la familia. Y nunca se llevó bien con la familia. Porque su padre había sido burgués. Y los papás, perdón. Los tíos, por parte de mamá, siempre lo trataron mal. Como por el hecho de ser hijo de un burgués. Y no de otro noble, de un aristócrata. Así que, el que quiso hacer fue desligarse como de todo lo que es la aristocracia. Y salir a forjar su propio destino. Esto es muy interesante porque está dentro del tema del romanticismo. En esa época, bueno, la Charlotte Bronte está en pleno romanticismo escribiendo. Escribiendo. En esa época se creía en romper los cánones. Y, pucha, qué más romanticista que un protagonista que quiere salir del... Del canon, de ser un noble. Y crear su propio destino, su propia riqueza. Forjarlo con su trabajo. Entonces, ¿por qué me llamó la atención esto en específico? ¿Y por qué les voy a hablar de la pobreza de que nada delante? Y de la... Más que de la pobreza, del esfuerzo. Los pongo juntos porque son... Pucha, casi siempre van de la mano. Y a eso quiero llegar. O sea, estar leyendo esto me recordó mucho un caso bueno y un caso malo. Lo voy a decir así... A rompe y raja como se dice en Chile. El caso bueno es... Para los que son chilenos, yo creo que lo han escuchado por lo menos hablar. No sé si han leído el libro. Hijo de ladrón. Y el caso malo, por el contrario... Válgame. Es una novela más moderna que es Yo antes de ti. De Yo-Yo Moyes. ¿Qué pasa con estos dos casos? ¿Y por qué los quiero tratar? Porque... A ver. ¿Por dónde partimos? Partamos por el tema, como les digo, de la representación de la pobreza y el esfuerzo. Para seguir con la línea de la charla delante. En El Profesor, el protagonista lo que hace es trabajar en lo que caiga. Lo primero que le pasa es que cae... Como le va a pedir trabajo al hermano. Y el hermano es un déspota que lo trata Superman. Que... Ah, claro. Como tú dirías el hermano menor. Estuviste más tiempo con nuestros tíos. Estuviste viviendo la buena vida. Y aquí no vaya a vivir la buena vida. Así que te vamos a... Te voy a hacer trabajar. Porque si tú quieres trabajar, trabaja ahí. Entonces el hermano lo trata súper mal. De hecho lo trata peor. Que como trata a sus propios trabajadores. Lo tienen un trabajo mal pagado. Poco estimulante en términos de... De imaginación. En términos de creatividad. Así, intelectualmente está muerto por dentro el protagonista. Y... ¿Qué pasa? Que un día se topa con un amigo. Entre comillas amigo del hermano. Y que le dice... Oye, tú como ex aristócrata. No estás hecho para hacer esta cuestión. Te vayas a terminar apagando. Que te vayas a extinguir. Entonces le dice... Oye, mira... Si te vayas a otro lado a buscar trabajo. Yo te doy la recomendación. Y uno de mis amigos te puede ayudar. Así que llega. ¿Dónde encuentra trabajo? Encuentra trabajo en un colegio. Por eso se llama el profesor. Encuentra trabajo en un colegio. Encuentra trabajo en un colegio. Encuentra a personas de habla extranjera. Personas que vienen hablando solamente francés a medias. O cosas así. Entonces... En ese colegio se encuentra como con una mujer. Que es aún más de esfuerzo que él. Que se llama francés. Olvidé el apellido ahora mismo. Enrique creo que es el apellido. ¿Y qué pasa con francés? Ella es una mujer que también viene de una familia acabada económicamente. Ella trabaja surciendo encajes. Arreglándole ropa a gente con plata. Pero ella quiere algo más. A ella le gusta estudiar. Entonces empieza a aprender inglés junto con este profesor. Y ella pese a sus esfuerzos y todo. Igual como que vive en pobreza. Porque obviamente en esos años no era llegar y decir. No, yo me busco un trabajo y tengo harta plata y soy feliz. Entonces igual como que ella vivía en pobreza cuidando a su tía y todo. Y por cosas del destino. La tía queda... O sea, fallece la tía. Y justamente el profesor la va a ver a su casa. Y se da cuenta. No voy a hacer más spoiler que esto por si acaso. No se preocupen. Se da cuenta que junto con la tía vivían precariamente. Así muy humilde. Pero ¿qué pasa? La Charlotte Bronté tiene una cualidad muy bonita. Que es hacer que todo lo que es el esfuerzo. La pobreza. Incluso la necesidad. Tengan una dignidad. Que hace que la persona sea persona. Y no sea un pobrecito. De hecho ahora mismo que estoy conversándolo. Me estoy acordando de los casos de los pobres que... Que ilustra Dickens. Que son exageradamente pobres. Exageradamente dignos de lástima y todo. Y aquí no. Aquí tenemos todo lo contrario. Son... En el caso de la francés. Que es el personaje del que le estoy hablando. Es una mujer que tiene como... La dignidad de decir... No, no, no. O sea, yo le debo plata a usted profesor por sus clases. Yo se las pago. Aunque no tenga leña para calentar mi casa. No le voy a aceptar de vuelta su plata. ¿Por qué? Porque... Es mi... Es mi deber pagárselo. Entonces... Existe esa dignidad dentro de la pobreza. Ahora. ¿Dónde les digo yo que hay un mal ejemplo de esto? No digo que Dickens haya sido un mal ejemplo. Porque no lo he leído mucho. La verdad no le tengo mucha buena al autor. Así que... No soy muy fan de su literatura. Para los que no lo han visto. Tengo un video reseña de cuentos de navidad. Aquí en el canal de YouTube. Así que... Pueden ir a verlo y ver qué opino. Dedíquense un poquito. Pero ¿qué pasa? Voy a hacer una pequeña pausa para poder tomar agüita. Denme un segundo. Y ahora sí. Me disculpo. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que... Inevitablemente me acordé de una novela que leí hace mucho tiempo. Que de hecho leí solo el prólogo y el primer capítulo. Ahora hice la tarea. Ojo, ojo. Estoy comprometida 100%. Así que no me creen. Vayan a mi perfil de Goodreads. Y vean. Estoy comprometida. Ahora sí leí el libro. Yo creo que para cuando se publique este podcast ya lo habré leído completo. Más adelante es más interesante. Pero a mí lo que me pateó originalmente fue la introducción. Que es el prólogo, capítulo 1. Bueno, ya el prólogo lo puedo ignorar porque no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy. Pero el capítulo 1. Les estoy hablando como ya les dije antes. Del libro Yo Antes de Ti de Yoyo Moyes. ¿Por qué me choca tanto este libro? Además que yo lo leí justo en una época. Cuando leí el primer capítulo. Fue en una época en la que yo. Trabajaba los fines de semana de noche. Estudiaba de lunes a viernes el día entero. Literalmente había una noche que no dormía. Me enfermé por trabajar demasiado. Entonces. Me chocó demasiado. Que la protagonista de Yo Antes de Ti. Al principio del libro. Para los que no lo han leído. Les voy a hacer un breve resumen. Resulta que ella viene como de una familia muy humilde. Uy. Denme un segundo. Jaja. Soy todo un chiste. Me había olvidado apagar la alarma. Ya. Son detalles que pasan aquí. Con las grabaciones en vivo. Ya. Bueno, eso. Resulta que la protagonista de Yo Antes de Ti. Se supone que viene de una familia humilde. Que viene. Es una familia partiendo numerosa. Porque está el papá, la mamá, su hermana. Su abuelo que tiene como derrame cerebral. Y su sobrino. La hermana trabaja como por un sueldo mínimo. En una florería. La mamá no puede trabajar porque tiene que cuidar al abuelo. Obviamente el sobrino no trabaja porque es un niñito. Y el papá también trabaja en un sueldo así como lo que haya nomás. Estamos hablando de que el libro se escribió basándose en los años... Creo que en 2007. Que fue cuando estábamos como con todo ese problema de la crisis económica. Para una recesión que hubo después al año siguiente. En el 2008 de hecho. Ahora, ¿cuál es mi problema con todo esto? Hasta aquí súper bien. De hecho yo encuentro que la representación de la familia de la protagonista es muy buena. Pero... Tengo el problema partiendo con las actitudes. Que eso no lo voy a analizar aquí. Porque no va al caso con el tema de la pobreza. Que igual lo voy a mencionar así rapidito. Me molesta mucho la actitud de la familia de la protagonista. Porque son todos muy desagradables. Son todos en la onda de... Tienes que trabajar. Porque eres una inútil y lo sirves para nada más que no sea trabajar. Y es como... ¿Perdón? ¿Cachai? Pero eso. Es muy... Es muy desagradable la actitud de la familia de ella. Pero... Válgame. Ella tampoco se queda atrás con su desagradable manera de ser. Porque me preguntarán. La historia comienza cuando a esta protagonista dentro de esta familia. Que apenas se sustenta como con los sueldos de las tres personas que pueden trabajar dentro de la familia. A ella la despiden. Y tiene... Empieza como el libro. Con la intención de que ella tiene que buscar trabajo. ¿Y cuál es el problema? Que... Ella tiene que buscar trabajo. Está... Se supone que está mal económicamente. Si no encuentra trabajo. Su familia se va a ir a la quiebra. No van a tener para trabajar. O sea, perdón. Para comer. De hecho hay una escena que me pareció súper interesante. Que ella llega a la casa así como triste. Y le ofrece al abuelo un vasito de jugo. Y abre el refrigerador. Y se acuerda que no hay jugo. Porque el jugo es muy caro. No lo pueden comprar. Así que le dice al abuelo así como... Pucha, te sirvo un tecito. Y el abuelo no. Un vasito con agua. Ya, bueno, ya. Entonces... En ese sentido ya la... Tenemos... Un ambiente de necesidad. Se puede decir. Por no decir pobre. Porque no es pobreza tampoco. De lo que estamos hablando aquí en este podcast. Hay un ambiente de necesidad, como les digo. Y qué pasa que... Cuando... Ella sale a buscar trabajo. No puede quedarse en los trabajos. ¿Ya? Y ahora me van a decir... No, lo que pasa es que la protagonista... Era torpe. Pero, oigan. No me van a decir que es torpe... Que consigáis un trabajo en el McDonald's. Ay, perdón. Estoy diciendo marcas. Pero no importa. Que consigáis un trabajo en el McDonald's. Y que... Te despidan porque estuviste peleando con una niñita... Sobre la importancia del juguete en la cajita feliz. Eso... No es que estés cuidando tu trabajo. No es que lo estés intentando. Ya. Hay otro trabajo al que ella renuncia. Que es como una fábrica de... De... Congelados de pollos. Y dice que renuncia porque terminó con pesadillas. Por culpa de los pollos. Ya. Hasta ahí se entiende. A cualquiera le podría pasar. Somos una generación sensible. Yo lo admito. Lo admito porque esta tipa tiene la damía en el libro. Así que... Es como ya. Ya, ya. Te lo acepto. Hay otro trabajo que rechaza. Ya no recuerdo ahora mismo por qué era. Ah, era como antiético. Porque era como venderle seguros a unos abuelitos. Y a ella no le gustaba. Entonces al final la echaron por eso. Y... Pero... ¿Cuál es el problema con esto? Que después cuando ella llega así como a la oficina de empleo. Le dicen. Mira, tenemos estos trabajos. Ya. Y uno de los trabajos es como bailarina erótica. Y dice. Ay, no, no, no. No voy a andar mostrando mi trasero por ningún lado. Ya, no. Se entiende. Hay dignidad ahí. No querís hacerlo y todo. El otro trabajo era así como... Supervisora en un chat erótico también. Y era como... No, no. Me estáis lesiando. No, no quiero eso. Y de repente le dicen. Oye. Hay un cupo disponible en el Kentucky. Kentucky Fried Chicken. Eh... ¿Por qué no vais a trabajar ahí? Y ya va y dice. No, es que... ¿Cómo se te ocurre voy a ir a trabajar ahí si yo no funcioné en el McDonald's? Y es como... ¿Por qué? Partiendo en el Kentucky no venden regalitos para los niños. Así que no podéis pelear con los niños sobre la ética de un juguete. Segundo. Estáis... Apretadísimo en tu casa porque no tenís plata. Te ofrecen un trabajo por mientras que buscas otro. Trabaja en el Kentucky. ¿Cuál es el problema? Tenís pollo frito para el almuerzo. ¿Qué onda? Ya. Entonces, ese es mi problema con la protagonista. No... Le dan las opciones. No las quiere tomar ya sea por ética, ya sea por vergüenza, por lo que sea. Y es como... Entonces, ¿cuál es tu real necesidad? Ya. Y por eso yo les digo. Cuando uno está realmente necesitado. Créanme que uno trabaja en lo que caiga. Yo creo que varios de los que me están escuchando aquí. O han pasado por eso. O han conocido a alguien que ha pasado por eso. Entonces. Estamos hablando de una representación. Negligente de lo que es la necesidad. Yo considero que ese es el problema. O sea. Si querías poner que no podía encontrar trabajo. Por último, como autora, como escritora. Escríbele. No sé. Por culpa de la recesión no hay muchos trabajos. O... Incluso en el peor de los casos. Así como, no sé. La protagonista es vegetariana. Y no puede trabajar en cosas que procesen carne. Entonces. Tenemos ahí como ya una línea. Ya podríamos llegar a hacer una justificación. Que tampoco es muy válida. Porque insisto. Tu familia depende de tu sueldo. Entonces no puedes darte el lujo de estar rechazando todos los trabajos. Y no lo rechazaba. Porque pagara un poco. En ningún momento se habló del sueldo. Ella lo rechazaba. Porque no iban con su línea de personas. ¿Y por qué? Porque ella quería seguir trabajando donde trabajaba antes. Que era un café que cerró. Entonces. Ella preguntaba. ¿No hay otro café abierto? No. No hay otro café abierto. Tú misma lo sabiste. Lo dijeron al principio cuando cerró el café. Pero bueno. Creo que ya hice un descargo bastante grande sobre ese tema. ¿Cuál es el problema? Como les digo aquí. Hay una carencia en la representación. Ustedes me ponen un personaje que me dicen. Ya. Tiene necesidades. Y tiene que sobrevivir pese a esas necesidades. Y se supone que me tiene que dar pena el personaje por eso. Pero en vez de eso. Este personaje me da rabia. Si esa tipa fuera mi amiga. Yo la agarro cachetada. Es como. Oye. Reacciona. Trabajan lo que tengáis por mientras. Hasta el pololo le había ofrecido trabajo. Porque el pololo era como personal trainer. De hecho era un gym bro. Y le ofreció trabajo. Como. Oye. Mira. Yo te entreno. Por mientras que buscáis un trabajo provisorio. Yo te entreno. Y cuando estoy en buenas condiciones físicas. Ayudáis a la gente a que entrene también. Y te volvís personal trainer junto conmigo. Y ganamos buenas lucas aquí en la empresa. Y la tipa así como. No. No quiero entrenar. Y es como. Si ya no tenéis ningún trabajo. Por último. Esfórzate con eso. No sé. Haz un curso. Ah. Bueno. Y ahí es donde está la diferencia. Volviendo al tema. Con francés. En el profesor. Como les decía. Francés es una persona que. Quiere salir adelante. No le importa. Dormir dos horas al día. Porque tiene que. Estudiar inglés. Después. Ir a surcir la ropa de la gente. Con plata. Que le pagó por eso. Y después ir a dar clases. Ella también a otro. Sobrecostura. A otro colegio. A ella no le interesa. A ella lo que le interesa. Es que. Todo ese esfuerzo algún día. Va a ser recompensado. Y de todo ese esfuerzo. En algún momento. Va a rendir su fruto. Ella en algún momento. Va a tener. Va a poder. Dejar de surcir. Empezar a. A. A dedicarse 100% a la enseñanza. Y tener más horas libres en el día. Para poder hacer su vida. Para poder seguir estudiando. Porque es lo que a ella le gusta. Seguir leyendo. Entonces. Hay un espíritu. Ahí está. Creo que esa es la palabra. Hay un espíritu emprendedor. En el. En la persona que está. Que está con necesidad. Porque de hecho. El otro día lo hablábamos con el. Con mi mejor amigo. Y llegábamos a la conclusión. De que. Si tú estás. Necesitado. En tu vida. En la realidad. Tú no vas a estar. Preocupándote. Por cosas como. La. Falta de ética. Que tiene. La cajita feliz. ¿Me entienden? Si tú. En tu vida. Estás preocupado. De que no hay pan. En la mesa. Para la hora de. De la cena. Con tus papás. Para la hora del entonces. Como diríamos aquí en Chile. Para tomar oncecitas. Uno se tiene que preocupar. De que haya pan. De que pucha. A lo mejor. No tengo nada más. Para echarle al pan. Me he echado mantequilla. Puedo comprar una mantequillita. O una margarina. Ya. Es una necesidad fuerte. Ya. Y no estoy hablando. De pobreza extrema. Estoy hablando. Directamente. De necesidad. Llegar a ese nivel. Con la gente. Es. Muy triste. Porque te angustia. Tú no sabes qué hacer. Entonces. Tú crees que alguien. Que esté con ese nivel. De angustia. A nivel de billetera. Y a nivel de corazón. Porque veis que tus hijos. No tienen nada más. Para comer. Que no sea un pancito. Pucha del día anterior. Con un poquito de mantequilla. Ese nivel de angustia. Te llega. A borrar de todo lo demás. A ti no te va a importar. Quién es el que está. Quién es el que está. En el. De alcalde. Por ejemplo. Quién es el que está. Diciendo que. Las niñas. Se tienen que vestir de rosado. No te va a importar eso. Porque te va a preocupar. Cómo rayos lo hago. Para ganar plata. Para poder tenerle algo rico. A mis niños. Mañana. Para el pancito. Es algo. Un poquito triste de mencionar. Pero es verdad. Lamentablemente. Y eso es a nivel histórico. Y voy a decir algo muy polémico. Y de hecho voy a hacer short. Con esta frase. Y voy a escribirlo en todos lados. Todo el mundo lo sabe. Pero nadie lo menciona hoy en día. La gente. Que hace los cambios sociales. Es gente con plata. Es gente. Que nació acomodada. O que por lo menos. Logró acomodarse. Y una vez acomodado. Empezó a hacer los cambios sociales. Pucha. Basta con mirar a la gente del gobierno. Ahora mismo. Por lo menos aquí en Chile. No sé en sus países. Si es que son de otro país. No conozco a nadie. O si es que conozco. No son más de cinco. Como de los 300 que trabajan ahí. No conozco a ninguno. Que venga de una clase media baja. Como decimos aquí en Chile. No conozco a ninguno. Que haya comido perro. Esa es la manera de decir. Oigan. No sé. Llegó algún momento en mi vida. En que no tenía nada para comer. Así que tuvimos que comernos al perro. Es una frase cruel. Pero es verdad. Es. Al final los cambios. Los hacen la gente con dinero. Los hacen los aristócratas. Los hacen los burgueses. Los hacen ahora mismo. La clase política. La clase. De media alta. Tirada para alta. Como decimos. Vuelvo a repetir. Un localismo que en Chile decimos. De las condes para arriba. Ellos son los que hacen los cambios. Entonces. Yo antes de ti. Me da esa sensación. De que fue escrito. Como ya lo dije antes. Por alguien que claramente. Nunca comió perro. Que vio la pobreza. Que la analizó. La entendió. Pero no pudo entender. Como piensa una persona. Que tiene necesidades. Así que. Como les digo. Queda muy negligente. Y ahora. Ya. Voy a ir redondeando un poco. Porque ya me estoy pasando otra vez. Tenemos el caso contrario. Que es el de Manuel Rojas. Como les decía. Hijo de ladrón. Es un libro. Yo lo encuentro perfecto. Cuando se trata de hablar de pobreza. Manuel Rojas. Para los que no lo conocen. Otro contexto. Es un escritor chileno. Que. Bueno. De hecho. Nació en Argentina. Se radicó acá en Chile. Es conocido por obras de teatro. Y su ópera magna. Es hijo de ladrón. Es como. La gran ópera. Ópera. La gran obra que tiene. A nivel narrativo. A mí me encanta. Porque es un genio de la narrativa en Chile. Y. ¿Qué pasa? Manuel Rojas. Sabía lo que era la pobreza. De hecho. Él comenzó. Antes de escribir. Él comenzó barriendo teatros. Así como. Para mantenerse cerca del mundo del arte. Él barría teatros. Así. Era barrendero solamente. Eh. Vaya. De ser barrendero. Terminó siendo uno de los escritores más reconocidos en nuestro pipe. A ese nivel. Ahí. Ahí está con lo que les digo del esfuerzo. Y cómo se refleja esto en su obra. Yo. Como paréntesis. No voy a juzgar a Yoyo Moyes. Porque yo no conozco su biografía. No la investigué para esto tampoco. Pero. Como les digo. Esa es la sensación que me quedaba a mí. Cuando leía su. Su historia. Y cuando leía a su protagonista. Que. Empatía no me daba para nada. Entre paréntesis también. Paréntesis. Sobre paréntesis. Eh. Igual. Leí. Estoy. Como les decía. Estoy terminando de leer el libro. Y claro. Ya después. Es interesante. Pero porque. Curiosamente. La tipa se va a trabajar a una familia de alta sociedad. Entonces. Curiosamente esa parte está bien escrita. Ya. Me da. A sospechar más todavía. Haciendo polémica. Uh. Así que ahí. Cuéntenme los que saben un poco la biografía de Yoyo Moyes. Aprovechen de ponerme aquí en los comentarios. Que. Que saben de eso. Porque como les digo. Esa es la sensación que me dejó a mí. Y. Como les digo. Tenemos el lado contrario. Que es el de Manuel Rojas. Eh. Un escritor de fuerza y todo. Y escribió hijo de ladrón. ¿De qué se trata hijo de ladrón? Valga la. Valga la repetición. Su. La historia. Trata sobre un niño. Que creció en Argentina. Y que el papá era brasileño. Si no me equivoco. Y era ladrón internacional. Lo descubren. Y. Lo llevan detenido. El papá era ladrón internacional. De estos que robaban joyas. En casas de gente con plata. Así. Ni siquiera era como un mechero. Tenía como su ética. Dentro del mundo delictual. Y. Ah. Mechero. De nuevamente. A los que no son de acá de Chile. Mechero es una persona que roba así como. Eh. En el día a día. No es un. Un ladrón ladrón. Sino que alguien que roba de a poquito. Así que. Este no. Pues el papá del. Del protagonista. Aniceto de Bia. Si no me quiero coger el nombre del protagonista. Eh. Es un. Es un ladrón como. De. De reputación. Él no. Él no roba cosas pocas. Roba joyas. Entonces con eso puede mantener a su familia en una. En un estatus. Económico. Eh. Considerable. ¿Qué pasó? Que lo pillan. Eh. No recuerdo qué pasa con la mamá. Pero como que la mamá se va. O. O fallece. Bueno. El caso es que quedan sin la mamá también. Los niños. Y empiezan a desaparecer de a poco los hermanos. Como que se van a trabajar y no vuelven. Y. Los más chiquititos van quedando solos. Entonces. Aniceto de Bia. Si no me choco es el último. Y. Se viene a vivir acá a Chile. ¿Y cómo lo hace? Se partiendo se viene como. Cruzando la cordillera en esos años. Creo que son como los años 60. O antes. Creo que es pre años 60 ese libro. No lo recuerdo ahora mismo. Pero. El caso es que se viene cruzando la cordillera. Se mete en un tren con animales. Con el olor a estiércol. Hasta el cerebro. Así inculcado. Porque pasó todo el día ahí. Eh. Colgando prácticamente del tren. Para poder cruzar a este otro lado. De la cordillera de los Andes. Eh. Bueno. Pasan un montón de cosas durante Hijo de Ladrón. Pero yo encuentro la representación. Como les decía. En este caso si es pobreza. Bueno. Obviamente unida a la necesidad. Es magistral. Porque. Eh. Dentro de la pobreza. Hay. Mucha dignidad. La gente con la que se juntan Iseto después. Que son como los amigos que tiene durante el libro. Son. Eh. Hombres que se dedican como a recoger metales. Que bota el mar. Los recogen. Así. Juntan un puñadito. Y van y lo venden en la. Se lo venden al metalero. Al metalero. Bueno. Al que compre metales. Eh. Y. Con eso van sobreviviendo. Con eso van ganando como sus moneditas. Para comprarse un pancito. Para ir. Eh. Viendo que van a hacer al día siguiente. Como que. Eh. No. Van. Tratando. Como. Todos son parias. A ninguno lo van a aceptar en un trabajo regular. Eh. Tienen que ver con cómo se sobreviven. Y ninguno va a delinquir. Entonces su manera de sobrevivir es esa. Ir juntando. No sé. Si un día un pescador necesita ayuda. Van a ir a ayudar al pescador. Si otro día no hay nada que hacer. Van a juntar estos metales a la orilla de la playa. Entonces. Hay un esfuerzo. Por sobrevivir. En. Y por mantenerse. Y por avanzar. Y estaba muy bien representado. Hay dos escenas. En específico que me encantaron. Una de hijo de ladrón. Y otra de. De Jane Eyre. Ay. Perdón. De nuevo. Es una de hijo de ladrón. Y la otra del profesor. Perdón. Es que Jane Eyre. Va de lo mismo también. La Charlotte Bronte. Lo representó muy bien también. En la novela de Jane Eyre. Yo ahora les voy a hablar. Les hablo del profesor. Porque la tengo más fresquita. Tengo que leer de nuevo la otra novela. Así que quizás salga otro video. Sobre este tema. Ya pero como les decía. Hay dos escenas que me gustaron mucho. Una del profesor. Y la otra de hijo de ladrón. En la del profesor. Hay una escena. En la que. Justamente. El profesor va. Y le va a dejar a Frances. Que es este personaje. Del que les hablé yo. Le va a dejar de vuelta. La monedita. Con la que le pagó. Las clases. Y que hace él. Se hace el tonto. Y le dice a la chica. Así como. Vine a dejarte tu plata. Ella. Cuando él. Había ido a visitar. Así como. Dos minutos antes. De que él volviera. Tenía prendido un fueguito. Así. Una leña. Y todo. Y. El protagonista dice. Que hay algo que le rompió el corazón. Que fue que como volvió tan abruptamente. Al momento de abrir la puerta. Del lugar. Entrar. Se dio cuenta que. Ella ya había apagado el fuego. Y había guardado la leña que quedaba. Y eso por qué. Porque estaba. Guardándola. Para momentos en los que. Iba a tener mucho más frío. Para momentos en los que. Probablemente ya más adelante. No se iba a poder comprar más leña. Entonces. La iba a necesitar. Porque estamos hablando de Londres. Un lugar donde. La. El. El invierno es crudo. Entonces. Eh. Esa escena yo la encontré muy bonita. Porque. Minutos antes de eso. Ella había estado compartiendo. Esa leña con su invitado. Como buena anfitriona. La había prendido. La había puesto a él. Para el lado del fueguito. Para que estuviera calentito. Y. Y. ¿Qué pasa? Que apenas él se va. Pum. Ella tiene que apagarlo. Porque. Es su manera de ahorrar. Es su manera de mantenerse activa. Entonces. Así y todo. No le negó. El calor de hogar. A un invitado. Y eso lo encontré. Una escena. Una imagen preciosa. Lo encontré en lo personal. Eh. Y en Hijo del Ladrón. Pasa algo muy parecido. Que también me encanta. Que es una escena. En la que. También. Una noche fría. Está. El protagonista. Con sus dos amigos. Se van a acostar. A donde pueden dormir ellos. Que es como una. Unas casitas arrendadas. Muy baratas. Muy precarias. Eh. Y solo tienen una frazada. Entonces. Para poder dormir todos. Se tiran en el piso. Y se tapan como. Con la frazada. Y todos duermen. Juntando los pies. Tapándose los pies con la frazada. Eh. Y para. Para qué. Para poder. Juntar el calorcito. Que tenían en los pies. Y no va a ser frío. Ninguno de los tres. Yo esa escena también. Esa imagen. La encuentro. Eh. Que es una representación. Muy magistral. De lo que es la. Lo que es todo este tema. De la. La necesidad. La pobreza. El. Sobrevivir. A pesar de. Sin. Detenerse. A quejarse. Sin detenerse. A llorar. Como lo hace la protagonista. De Yo antes de ti. Que. Claro. No es llorar literalmente. Pero se está quejando todo el rato. De que. No hay trabajo. No puedo hacer este trabajo. Yo porque no me gusta. No puedo hacer este trabajo. Porque es antiético. Eh. Claro. Uno siempre va a tener líneas. Pero. Hay que ver. Cuáles son las prioridades. Antes de los lineamientos éticos. Eh. Eso no. Es un debate muy bueno en realidad. Me gusta mucho ese debate. Porque. ¿Qué se hace? Si tú eres una mujer. Ya vamos a ponernos en otro extremo. Una caricatura. Tú eres una mujer. Soltera. Que tiene un hijo. Y. No tiene con qué alimentarlo. No tiene nada que hacer. Para alimentarlo. Y le ofrecen. Qué sé yo. Ni siquiera algo. Algo tan. Sexual. Sino que no sé. Me ofrecen trabajo en un café con pierna. Probablemente. Esa mujer va a tomar el trabajo. Ya no. Y no vas a decir. Ay no. Es que es antiético. Es inmorales. No sé qué. Porque está con la necesidad. Quizás no le va a gustar el trabajo. Va a estar incómoda. Va a ser desagradable. Lo sé. Es. Es terrible estar en esa situación. Pero. ¿Cuál es la prioridad? ¿Mi comodidad? ¿O mi supervivencia? Junto con. En este caso. La de mi hijo. Eh. No sé. Insisto. Sigo insistiendo. Lo siento. Un tema muy polémico. Lo siento. Un tema que. Eh. Hay que estar ahí. Para. Para decir. Ay sí. Yo haría esto. O no. Yo no haría esto. Ni por ningún motivo. Eh. Obviamente hay límites. Que también están. Los que rozan en la legalidad. Están los límites que rozan también. En tu integridad. Física. Y eso también es otro tema. Pero. Como les digo. Eh. Como decían en Jurassic Park. Cuando hay necesidad. Hay necesidad. No se puede. Ignorar. La necesidad básica. En este caso. Es el querer alimentarse. Necesitar dinero para comer. Y eso. Mmm. No se. Que opinan ustedes. Eh. No se que. Que tal en lo cierto estoy. Quizás divagué mucho. Eh. Como les digo. Eh. Hay. Cosas ahí que. Eh. Van. Según la moral. Según la ética. Y. Y. Según las evidencias también. Pues. Vuelvo a repetir. Es fácil hablar desde aquí. Sentada. Con un vasito de agua al lado. Y el almuerzo esperándome calentito ahí. Para ir a almorzar. Para ir a comer. Eh. Pero. Bueno. Eso. Creo que tengo una perspectiva. O. Esa perspectiva es la mía. En el tema. Por lo mismo. Porque. Lo he visto muy de cerca. Y. Vaya que es difícil ese. Tomar esas decisiones. Pero bueno. No nos vamos a poner depresivos. Y a mí me gusta estar contenta. Es decir. Les iba a decir una pequeña ironía. Que descubrimos también con mi amigo la otra vez. Y es que. Aprovechando de hacer un poquito de propaganda. Para mi. Para mi libro. Recién lanzado. Hace poquito. El año pasado nomás. Eh. En mi libro tengo un personaje. Que es una. Es precisamente una ladrona. ¿Y por qué? Porque. Ella se supone que creció sola. Creció huérfana. En el bosque. Solo con su cuervo. Y. Se fue a. Eh. Trató de seguir la vida. Honesta. Pero se dio cuenta que la vida fácil era. Mucho más. Daba mucha más plata. Así que comenzó a robarle a la gente. Nunca hizo daño a nadie. Pero siempre empezó a robarle a la gente. Entonces. Ahí donde está la ironía. Que a mí me encantan los personajes. Que son esforzados. Que. En este caso. Como les decía. Aniceto Evia. O. La francés Henry. De. En el libro de Charles Bronte. Eh. Me encantan esos personajes. Que se esfuerzan. Por conseguir salir del. De su. De su clase social. Para ascender. Eh. Pero así todo. Cree un personaje. Que hizo todo lo contrario. Así que. Una. Una pequeña ironía. Que habíamos pensado. Cuando. Estaba comentando. Que iba a hacer. Iba a grabar este podcast. Eh. Eso. No. Cuéntenme ahí. Qué opinan. Qué les parece. Eh. Nuevamente. Gracias por el apoyo del podcast. Eh. Los likes. Y los comentarios. Me ayudan bastante. De verdad. Si pueden compartir. A alguien que le gusten los podcasts. A alguien que le guste. El tema de la pobreza. En este caso. Y el esfuerzo. Dentro de la literatura. Eh. Y eso. No sé qué más decirle. Si. A alguno le interesa leer mi libro. Aquí abajo. Les dejo el. El link. De. Busca libre. Tiene envío internacional. Para la gente que no es de acá. De Chile. Pueda comprarlo igual. Eh. Es un libro de aventura medieval. Así que. Ya saben. Cuáles son mis referencias. Para atrás. Con las historias. Así que tengo. Videos del rey. Del rey Arturo. Cosas. De. Más de. Distopías. Eh. Todo ese tipo de cosas. Ya saben cuáles son mis influencias. Para poder haber escrito esto. Así que. Les agradecería mucho. Si pudieran. Eh. Comprar el libro. Sería una buena manera. De ayudar aquí. Al canal de YouTube. Así que eso. Eh. Muchas gracias. Por el apoyo. Muchas gracias. Por escuchar este podcast. Me disculpo. Si no fue un tema muy alegre. Voy a tratar de hacer un tema más alegre. Para el próximo podcast. De hecho. Ya lo tengo pensado. Así que probablemente. Va a ser mejor. Y. Si quieren más detalles. Sobre este tema. Les voy a dejar aquí abajo. También el link al blog. Donde. Lo. Expliqué más. Eh. Concretamente. Quizás un poquito más resumido. Menos tuvitativo. Y con más fuentes. Así que. Eso. Ya. Me está llorando la gatita callejera. Que viene a pedirme comida todos los días. Así que voy a ir. Voy a ir. A socorrerla. A darle comidita y agüita. Porque hace un calor. Que no se imaginan aquí. En Santiago de Chile hoy día. Así que. Ya. Nada más que decir. Cuídense. Y. Nos estaríamos viendo el próximo. El próximo podcast. No. Nos vemos en un podcast. Bueno. No importa. Estoy divagando. Nos vemos. Chaito. Chau. ¡Gracias!